En nuestra primera sesión, hemos tratado de adelantar un poco sobre qué es la inteligencia. Nos damos cuenta que inteligencia no es simplemente conocimiento. Nos damos cuenta que inteligencia no es simplemente capacidad de resolver problemas. Puede tener más conocimiento una biblioteca que yo. Pero, Wikipedia tiene muchísimo más conocimiento que cualquiera de nosotros. Un computador puede resolver problemas que tal vez a nosotros nos resulten demasiado arduos. Pero lo propio de la inteligencia está en una pregunta que apunta al en sí de las cosas. Y esto tiene repercusiones en las distintas áreas de la filosofía. Tiene repercusiones, por ejemplo, en la antropología. Porque quiere decir que en el ser humano está sucediendo algo que no sucede en las plantas, que no sucede en los animales. Y hoy diríamos que no sucede en los robots, ni sucede en los computadores. Si en el ser humano está sucediendo algo que no sucede en otras especies, esto tiene una consecuencia antropológica. Esto nos dice algo sobre el valor del ser humano. No es lo mismo perder a un ser humano, matar a un ser humano, dañar a un ser humano, limitar a un ser humano, que dañar, limitar o perder una planta, un mineral o un animal. Probablemente puede haber mucho dolor de perder una mascota que uno quiere o perder una planta que fue una tradición de familia durante décadas. Sí, uno puede sentir esas pérdidas, pero el razonamiento por el en sí de las cosas nos ayuda a descubrir lo que podríamos llamar el valor intrínseco. Y es ahí donde el ser humano aparece con un valor realmente propio. Cuando hablamos del en sí, eso también tiene repercusiones en otra área de la filosofía, la más característica, de hecho, del esfuerzo filosófico, que es la metafísica. Porque cuando buscamos el en sí, buscamos el ser de las cosas. Podemos decir que la metafísica es como la princesa, es como la hija mayor de la filosofía. Porque la metafísica lo que está buscando es afinar hasta donde sea posible esa pregunta. ¿Qué son las cosas en realidad? ¿Qué es lo real? ¿Qué es la realidad? Esa pregunta pareciera que queda respondida desde el ámbito de la física. Porque esa pregunta puede llevarnos, por ejemplo, a teorías de descripción sobre campos, sobre partículas, sobre fuerzas, cosas que son propias de la física. Pero resulta que al establecer esas leyes, incluso si se establecen con enorme precisión, por ejemplo, por medio de una ecuación diferencial, al establecer esas leyes, o mejor, al descubrir esas leyes, no necesariamente hemos llegado al final de nuestro camino. Porque también las leyes, en la medida en que existen, están sujetas a esta pregunta. ¿Y por qué existe esa ley y no otra? Uno se da cuenta que la ciencia física, con toda la nobleza que pueda tener dentro del cuerpo del conocimiento científico, la ciencia física resulta insuficiente, porque no importa qué digas tú que hay, siempre puedes preguntar ¿y por qué hay eso? O como se ha resumido, de un modo sumamente compacto, ¿por qué hay algo y no nada? Entonces, la metafísica tiene mucho que ver con esta pregunta. Es la princesa, hemos dicho, de la filosofía, porque es la que toma con mayor profundidad la pregunta filosófica por excelencia. Por eso la metafísica va a tener que preguntarse sobre el ser. Y dice Aristóteles, por ejemplo, en su obra que se llama Metafísica, o que la conocemos como Metafísica, ese no fue el nombre que él le dio, el nombre que él le daba era Primera Filosofía, la Protefilosofía. El ser se dice de muchas maneras. Lo que emprende Aristóteles en su Metafísica es precisamente eso. Entonces, tomemos la pregunta, podríamos decir la pregunta con P mayúscula, tomemos la pregunta por excelencia y encontremos en esa pregunta, o siguiendo el hilo de esa pregunta, encontremos algún tipo de respuesta. Hay otra área de la filosofía que también resulta afectada por este planteamiento, y es lo que se llama la epistemología. Hemos hablado de Antropología, ser humano, Antropos es ser humano. Hemos hablado de Metafísica, que es o Primera Filosofía, o Filosofía Primera, y ahora estamos hablando de la teoría del conocimiento, que algunos llaman, en eso hay ciertas discusiones, que algunos llaman epistemología. Episteme quiere decir, precisamente en la versión de Aristóteles, quiere decir conocimiento establecido, conocimiento cierto, no simple opinión, sino conocimiento verdadero. Entonces, la epistemología es la parte de la filosofía que se pregunta por el origen, y por, llamémoslo así, las pruebas, de lo que es el conocimiento cierto. Otra parte de la filosofía, que no es exactamente filosofía, pero que es una especie de señal de tránsito, de código de tránsito dentro del filosofar, es la lógica. La lógica no aporta propiamente conocimiento, sino quiere establecer como unas reglas de juego, de manera que no nos hagamos trampa inconscientemente, y no nos dejemos hacer trampa por aquellos que conscientemente quieren engañarnos. Esa es la lógica. Ahí estamos hablando de las grandes áreas de la filosofía, ¿no? Lógica, epistemología, metafísica, antropología. Ahora, podemos todavía mencionar una última dentro de este breve recuento. Si uno se pregunta por el ser humano, seguramente uno se pregunta por cuál es la verdad del ser humano, pero también cuál es el bien del ser humano. Y al preguntarse por el bien del ser humano, entramos en un terreno sumamente apasionante y polémico, a menudo, el terreno de la ética. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo establecer lo bueno? Es evidente que no todas las acciones humanas son correctas. Entonces, ¿cómo llegamos a establecer lo que es bueno? ¿Cómo llegar a eso? Son algunas de las áreas. No hemos agotado, por supuesto. Pero la ventaja de hacer este planteamiento es que nos podemos acercar también a la historia de la filosofía. Porque con eso estamos diciendo que los problemas éticos, ¿cómo debe vivir uno? Los problemas metafísicos, ¿qué es la realidad? Los problemas de la lógica, ¿cuál es el modo correcto de pensar para no cometer errores? Los problemas de la antropología, ¿qué es el ser humano? Los problemas de la epistemología, ¿cómo se llega al conocimiento? Estos son problemas que van a aparecer desde muy pronto en la historia de la filosofía. Pero antes de llegar a esos problemas, yo quiero volver a estas palabras que hemos puesto desde el principio aquí. Inteligencia, razón, sabiduría. Hoy, hemos definido inteligencia como una capacidad de apertura hacia el ser y la verdad. Eso quiere decir que estamos manejando una definición de inteligencia que es distinta de la que suele utilizarse hoy. Porque lamentablemente, y para mí es no menos que una desgracia de nuestra sociedad, la gente entiende inteligencia en esta línea. Resolver problemas. Entonces, si el delfín resuelve el problema de su supervivencia, si el hormiguero, grupo de hormigas, resuelve el problema de cómo soportar el invierno, y así sucesivamente, entonces todo es inteligente. No es por pretensión, por supuesto. No es por arrogancia por lo que yo quiero sostener una definición fuerte de inteligencia. No es por eso. Es porque si nos quedamos con esto, nos perdemos de esto y sobre todo nos perdemos de esto. Nos perdemos de lo que significa la novedad de la pregunta y nos perdemos de la novedad de la búsqueda del ser y de la verdad. Y todos sabemos lo que va a pasar si nos perdemos de eso. Si nos perdemos de eso, quiere decir que quedamos en manos del estímulo, quedamos en las garras del estímulo. Y las garras del estímulo es caer en las garras del marketing y es caer en las garras de los que manejan el marketing y a través de esos hilos pretenden manejarnos a nosotros. Entonces, si queremos un poco de libertad, si queremos un poco de independencia, no podemos tolerar que se hable de inteligencia simplemente como capacidad de resolver problemas. La inteligencia es apertura al ser y a la verdad. Según eso, hay que hacer una distinción muy interesante que la tomo de Santo Tomás de Aquino. La diferencia entre inteligencia y razón. Básicamente, la razón es un modo de inteligencia. Razonar es avanzar en la inteligencia o avanzar sobre la base de la inteligencia hacia el ser o hacia la verdad. El ingrediente nuevo, para que esto nos quede claro, el ingrediente nuevo es avanzar paso a paso, deducir, ir de una cosa a otra, sacar de una cosa a otra. Entonces, lo propio de la razón es que de unas cosas llega a otras. Nosotros, como seres humanos, tenemos inteligencia y el modo de nuestra inteligencia, ordinariamente, es la razón. Por eso, también dice Aristóteles que nosotros somos animales racionales, dotados de razón. Para Aristóteles, la definición correcta de ser humano es esa, un animal entendido como ser vivo, pero un ser vivo que tiene una diferencia específica y la diferencia propia de nuestra especie, la diferencia específica es que nosotros tenemos esta formalidad de realidad que llama Subiri, nosotros tenemos esta capacidad de preguntar, nosotros tenemos esta apertura en sí esta apertura a la verdad, eso es lo propio nuestro. Por eso, así entendida, a mí me parece que la definición de Aristóteles es perfecta, animal racional, eso no está diciendo todo sobre el ser humano, no, pero está diciendo que es lo propio del ser humano. Para decir todo del ser humano habría que decir por ejemplo que probablemente somos la única especie que ríe, hay dudas al respecto pero parece que la única especie que genuinamente ríe somos nosotros y así hay otras cosas en las que somos únicos pero eso que para nosotros es único hunde su particularidad finalmente en esa inteligencia. Entonces, volvamos acá, ¿la razón qué es? La razón es el modo de nuestra inteligencia y lo propio de la razón es el avanzar inteligentemente avanzar en el ser, avanzar en la verdad. Por supuesto, con todo este énfasis que he puesto en el verbo avanzar, ustedes deben estarse preguntando y es que hay otro modo de ser inteligente, o sea, se puede ser inteligente de un modo que no dependa de un avance procesual. Observemos la profundidad de estas afirmaciones. Quien habla de avance está hablando de tiempo. Es decir, nuestra inteligencia está sellada, signada, marcada por la condición temporal. Nuestro inteligir está imbricado, entretejido con el tiempo. Grandes filósofos de todos los tiempos y creo que el último de los grandes en hacer esta observación es Martín Heidegger. Nuestro inteligir está conectado con la temporalidad, ser y tiempo. Nosotros percibimos el ser pero de un modo temporal. Nosotros no nos adueñamos del ser, ese adueñarse, ese verbo también es muy importante como lo vamos a ver más adelante. Nosotros no nos adueñamos del ser, nosotros no llegamos a poseer el ser ni tampoco somos poseídos por el ser, expresión que habrá que saber entender por supuesto, de un modo instantáneo sino que sucede de un modo temporal. eso tiene consecuencias inmensas, por ejemplo, eso es lo que permite que un ser humano enseñe a otro ser humano, eso es lo que permite que nosotros cometamos errores pero también que rectifiquemos errores, eso es lo que permite que nosotros tomemos decisiones equivocadas pero también desde el punto de vista de una antropología creyente, la conversión. Dicho de otro modo, si existiera por favor mucha concentración porque aquí llegamos a un terreno muy bello pero muy fino, si existiera un modo de inteligencia no racional, no estamos diciendo irracional sino no racional, si existiera un modo de inteligencia no racional esa inteligencia no tendría posibilidad de conversión porque la conversión es una condición temporal la conversión significa el descubrimiento a lo largo de una historia de algo que yo no sabía, de algo que yo no valoraba, de algo que yo no conocía, de algo que a mí no me importaba entonces ¿cómo sucede la conversión en lo que dice San Pablo por ejemplo en el capítulo décimo de la carta a los romanos sucede a partir de la predicación sucede a partir de la palabra ¿qué es lo que trae la palabra? pues resulta que por aquí va mi vida por aquí llega la palabra y la palabra cambia mi vida pero ¿cuál es el presupuesto de toda esa escena? tiempo por aquí va mi vida entonces en cierto momento de mi vida cometí un pecado traicioné mis principios hice un daño que no tiene ninguna justificación pero la vida sigue el tiempo avanza el avance temporal es lo que permite que después llegue una palabra y esa palabra es la palabra de mi hermano que me dice ha sobrado mal o es la palabra de mi conciencia que dice yo no debía hacer eso o es la palabra de la escritura como le pasó a San Agustín palabra que me dice ya no más pero ¿qué pasaría si una inteligencia pudiera saber todo lo que es capaz de saber en un solo instante esa inteligencia no tendría posibilidad de conversión porque la negación que esa inteligencia tuviera frente a la verdad que conoce ya no da espacio a que haya una nueva verdad porque ya conoció toda la verdad que podía conocer lo que estamos describiendo es el mundo de los ángeles entonces explica santo tomás de aquino que los ángeles son inteligencias pero no son inteligencias a la manera nuestra porque no tienen la condición temporal eso significa que el ángel no se equivoca o peor si se equivoca se equivoca para siempre eso significa que el ángel no peca o si peca peca para siempre es la manera como plantea tomás de aquino que dice de los ángeles dice que filosóficamente los ángeles lo que son es inteligencias separadas inteligencias no dice razones inteligencias y porque las llamas separadas esa es una una pregunta muy buena inteligencias separadas quiere decir que no están fundidas en un solo ser con la inteligencia divina y que tampoco están fundidas en un solo ser entre ellas cada ángel es distinto entonces es muy importante distinguir inteligencia y razón por razones metafísicas por motivos metafísicos porque resulta que solo hablando de esta diferencia uno descubre el lugar que tienen los ángeles tanto buenos como malos y el lugar que nosotros tenemos por eso dice santo tomás de aquino que lo propio del ser humano el ser nuestro es puro horizonte de manera que nosotros somos al mismo tiempo lo ínfimo de lo espiritual y lo supremo de lo material así como el horizonte pensemos por ejemplo en una masa de agua el océano el horizonte marca el final del océano y el comienzo del cielo así también el ser humano es al mismo tiempo lo más alto del mundo material y lo más bajo del mundo espiritual o sea que los ángeles todos los ángeles tanto los buenos como los malos en sí mismos en su naturaleza son más potentes que nosotros nuestro conocimiento es un conocimiento sujeto a la realidad temporal y quien dice la realidad temporal está diciendo la realidad material y por consiguiente nuestro conocimiento está lleno de dificultades rodeos tropiezos cansancios olvidos engaños nada de eso existe para el ángel por eso uno no puede imaginar realmente uno no puede tal vez con una revelación especial de Dios uno podría imaginar uno no puede imaginar ni lo que es el sí de un ángel ni lo que es el no de un ángel porque por decir algo el no de un ángel es algo así como tener la absoluta perfecta diáfana claridad de quien es Dios y como en él está toda bondad toda absolutamente toda toda la que puedo imaginar suponer de hecho los ángeles no tienen imaginación pero por hablar a nuestra manera es tener todo eso claro y frente a todo eso decir no no quiero ese es el tamaño del no del ángel entonces es importante esto esto también es importante para nuestro curso porque cuando uno se queda únicamente con la dimensión racional de la inteligencia pues muy fácilmente uno se queda solo con este amigo con Aristóteles que es en el mundo antiguo por lo menos el gran maestro de la racionalidad en cambio el darse cuenta que la inteligencia no es simplemente razón abre posibilidades para lo que podríamos llamar de un modo completamente informal cortos circuitos atajos es un tema muy discutido ¿no? voy a hablar de la palabra intuición intuición es una palabra que tiene una definición muy precisa dentro del mundo kantiano equivale algo así como el primer acceso a los datos y tiene mucho que ver con los sentidos esa es la definición kantiana de intuición no nos interesa aquí esa no es la que vamos a utilizar acá de modo informal lo que suele llamarse intuición es algo así como un acceso a una verdad que uno no puede demostrar como una especie de presentimiento como una especie de percepción como una especie de conjetura y esto es importante es decir entender que aunque nosotros somos fundamentalmente inteligencias racionales la inteligencia en sí misma no queda limitada por la racionalidad a ver si usted toma apunte por favor de esa frase aunque nosotros somos inteligencias racionales la inteligencia en cuanto tal no queda limitada por la racionalidad y eso es muy importante porque abre posibilidades en el ámbito de lo que decíamos en nuestra conversación inicial pensemos pensemos por ejemplo en el símbolo pensemos en la metáfora pensemos en el gesto un gesto una mirada eso también es parte de la realidad y es muy difícil concentrar todo el conocimiento que yo recibo de una mirada meterla en el esquema de la racionalidad racionalidad no es tan fácil entonces aunque nosotros y en esto me sostengo o sea soy un convencido aunque nosotros nos podemos definir en primera instancia fundamentalmente como animales racionales y la racionalidad de nuestro modo de inteligencia la inteligencia no queda limitada por la racionalidad entonces parece que hay bordes de nuestra racionalidad que de algún modo conectan con otras formas de inteligencia pensemos por ejemplo esto pensemos en la despedida una despedida resulta que un joven va a hacer sus estudios de doctorado por ejemplo Europa vive en América y va a viajar a Europa para hacer su doctorado y va a despedirse las despedidas son importantes va a despedirse de su abuelo con el cual ha tenido una relación estrecha afectuosa cercana el abuelo le hace algunas preguntas sobre por qué tiene que irse y por qué tienes que irte claramente esas preguntas tienen una motivación existencial el abuelo se siente cansado se siente enfermo realmente teme yo quizás no vuelvo a ver a este señor y es un nieto muy amado por eso le hace tantas preguntas no le interesa el posgrado o el doctorado no le interesa el contenido le interesa la persona le interesa la relación le interesa si es más valioso eso que va a aprender que la pérdida irreparable que él va a tener entonces con su capacidad con su inteligencia con sus estudios evidentemente mucho menores que los del nieto le hace y le hace preguntas sobre qué es lo que tiene que estudiar qué es tan importante el nieto se da cuenta de por qué le está preguntando eso las sonrisas las miradas las lágrimas del abuelo pueden significar muchísimas cosas por un lado es siempre te ha apoyado en todo lo que tú has querido también ahora puedes contar conmigo pero por otro lado es de verdad de verdad tienes que ir y esas dos cosas están compitiendo en los gestos en las miradas en las sonrisas póngame eso en un esquema completamente racional y usted se da cuenta que no es tan fácil el lenguaje a pesar de que intenta atrapar la realidad siempre se queda corto el lenguaje resulta atrapado por la realidad y uno de los autores que más nos ayuda a recordar esto es precisamente Platón un exceso de Aristóteles puede hacer daño porque uno puede terminar por pensar que todo tiene nombre y que ya todos los nombres se inventaron y tal vez lo más bello de la vida todavía no tiene nombre pensemos en los nombres que nosotros les damos a las emociones a las emociones humanas les damos nombres alegre triste bravo cansado aburrido quizás a medida que uno va creciendo va encontrando otros adjetivos que son un poco más sutiles pensativo bueno como estaba como estaba tu papá lo vi un poco pensativo ya pensativo ya es algo más que decir alegre o decir triste nostálgico ah ya esa es otra palabra que es un poco más pero pareciera que las palabras van corriendo detrás de las realidades pareciera que las palabras siempre se quedaran cortas y pareciera que la realidad siempre nos desborda la realidad siempre tiene un plus tiene un algo más que decirnos cuantas veces hemos escuchado no se puede poner en palabras no tengo palabras para describirlo esa expresión eso también es humano quedarse sin palabras también es humano esa es la importancia de esta distinción es la importancia que nos hace descubrir por qué no todo se puede quedar en la simple racionalidad quizás lo más importante es solo símbolo y cuando hablemos de símbolos que tendremos ocasión de hacerlo nos vamos a dar cuenta que el mundo de los símbolos es como una escalera porque muy a menudo un símbolo es como un espejo que apunta a otro espejo que apunta a otro espejo y así mira otro todavía esto se nota mucho en la teología el agua del bautismo me habla de una nueva vida pero si tú lo piensas bien entonces el agua del bautismo es un símbolo pero la expresión nueva vida también es otro símbolo porque en realidad no significa que como dijo Nicodemo volvía a entrar en el vientre de la mamá y volvía a salir o sea esa también es una metáfora y cuando trato de explicar esa metáfora de la nueva vida entonces digo bueno es es algo como es algo como mira si no lo has vivido no se puede cuando llegamos a ese punto estamos reconociendo que la realidad nos desborda soberanamente pero ahí viene un punto y la realidad que nos desborda es una realidad de cosas son estas las cosas que nos desbordan no no evidentemente no no son cosas los que nos desbordan es decir lo más fácil es encontrarle nombre a esto a lo material es lo más fácil y es lo más convencional el problema es encontrarle nombre a lo que no es tan inmediatamente material me encuentro por ejemplo en París con ese muchacho que dejó a su abuelo finalmente el abuelo ya no supo qué más preguntarle que significa ya no supo cómo más retenerlo y me encuentro a este señor allá en París nos ponemos a hablar y le digo ¿cómo dejaste a tu abuelo? ahora dime qué discurso tiene que echarle este hombre para que yo empiece a entender cómo dejó al abuelo pues el abuelo estaba triste pero alegre pero pensativo pero nostálgico pero esperanzado pero pero muchas cosas entonces quizás lo más real eso que parece escaparse siempre más allá de nuestras palabras no es lo material esa es una de las ideas fundamentales del pensamiento de Platón que lo más real no es lo más material fíjate que en ese sentido Platón viene a ser como un antídoto de una cantidad de excesos que acontecen en nuestro tiempo porque la gente cuando habla de lo real casi siempre agarra algo y dice no yo quiero lo real y real significa tangible que tiene un precio que tiene un peso que tiene un impacto si yo le arrojo esto a usted tiene un impacto su chichón le recordará la realidad de lo que yo le envié Platón va exactamente en la dirección opuesta quizás lo más real es aquello para lo que no encontramos ni siquiera las palabras quizás lo más real es aquello que está más allá de lo que pueden decir nuestras palabras quizás eso es lo más real y si eso es lo más real entonces debemos sentirnos felices de tener alguna noticia de que eso es lo más real precisamente uno de los mitos más famosos de Platón es el mito de la caverna que él plantea en una de sus obras para mí inesperado que sea exactamente en esa obra en la república la república tiene que ver con la justicia tiene que ver con el gobierno pero es muy interesante que para Platón no se puede llegar a una verdadera noción de justicia si no se llega a esto a la verdad y al bien entonces mientras estén ciegos los gobernantes la política va a ser simplemente quien es más hábil para hacer trampa cuando la política es un juego de habilidades la sociedad está perdida los que deberían gobernar dice Platón y lo dice precisamente en la república los que deberían gobernar deberían ser los filósofos no es apetito de una tajada de gobierno es certeza de que si el gobernante no está aprendado de la verdad si el gobernante no está aprendado de la belleza del bien quien nos va a gobernar no nos va a gobernar el gobernante nos van a gobernar sus vicios entonces por eso en el libro de la república aparece el mito de la caverna y aunque lo veremos después con el favor de Dios el mito de la caverna es fantástico porque es casi lo más parecido a la experiencia de la gracia en un lenguaje que antecede siglos a Cristo y a San Pablo porque lo que experimentan aquellos que logran ver fuera de la caverna es algo así como esto es esto es para lo que fuimos creados decimos nosotros ¿no? un filósofo de ese momento diría para esto estamos en el mundo para esto entonces tenemos que sentirnos agradecidos y realmente Platón fundó su academia se llamó ¿no? la academia es la escuela de filosofía asociada a Platón se llama academia por un soldado entiendo yo que se llamaba Academo entonces en los jardines de Academo se empezaron a reunir pero fíjate que la reunión de esos discípulos era una reunión casi monástica es impresionante la filosofía griega es fascinante este Platón empieza a reunirse con esos discípulos de un modo que yo me atrevo a comparar con lo que le sucede a San Agustín después de que se convierte y si ponemos a Cristo aquí Platón dista de Cristo casi lo mismo que Agustín dista de Cristo uno antes y otro después pues bien lo que sucede con Agustín es muy parecido a lo que sucede con Platón por lo menos en esto ustedes saben que después de su conversión lo primero que quiere Agustín es convivir en una especie de familia espiritual ese es su su hogar él entiende que su hogar nuevo es ese pues algo parecido es lo que le sucede a Platón entonces la academia ¿qué es? la academia es una mezcla de hogar club gimnasio escuela no le falta hacer sin hogar hospital escuela es una especie de combinación de todo eso que está marcado ¿por qué? por la alegría de descubrir que lo más real no es lo más visible ¿qué tal esa definición de la academia de Platón? es una asociación de personas convencidas de que lo más real no es necesariamente lo más visible entonces si lo más real lo más verdadero lo mejor no necesariamente es lo más visible ¿qué es? pues hablemos a ver usted ¿qué ha encontrado? y usted ¿qué ha visto? esa es la academia y por eso el gran recurso pedagógico de la academia es el diálogo es el diálogo por eso porque es el encuentro de aquellos que se han convencido de que la verdad está más allá de las cosas obviamente son personas que están marcadas por muchas cosas de su tiempo en ese tiempo podía haber realidades sociales que a nosotros nos parecen tristes como el caso de la esclavitud realidades que nosotros especialmente si somos creyentes consideramos repugnantes como esa práctica tan frecuente de homosexualismo entre hombres mayores y muchachos jóvenes esas cosas existían pero la academia no se reúne para eso la academia no se reúne para facilitar el trato homosexual ni para facilitar el trato de esclavos la academia se reúne con el hermoso propósito de avanzar hacia aquellas verdades que no son obvias aquellas verdades que están más allá de los sentidos es decir la academia se reúne para avanzar hacia la sofía dicen en griego hacia la sabiduría hacia la sabiduría es importante creo yo situar en estos últimos minutos de nuestra sesión es muy importante situar la búsqueda de la sabiduría de la academia dentro de algún contexto histórico porque Platón no parte de cero que es lo que ha sucedido lo que ha sucedido lo pueden ver ustedes en parte en una hoja un esquema que se llama la revolución en el lenguaje los sofistas y Sócrates ojo con la palabra revolución en el lenguaje los sofistas y Sócrates este es un muy buen cuadro yo no soy autor de este cuadro es muy buen cuadro me parece que plantea muchas cosas vayamos al principio que es lo que ha sucedido en Grecia para que esta gente empiece a preocuparse por estas cosas lo que ha sucedido es maravilloso debemos situarlo en los llamados filósofos naturalistas los filósofos naturalistas cuando Aristóteles que realmente quiso saber todo sobre todo es el gran sistematizador cuando Aristóteles quiere escribir una especie de micro historia de la filosofía dice que el primer filósofo fue Tales lo reconocemos por su ciudad en la que principalmente trabajó Tales de Mileto quienes han estudiado algo de geometría o de matemáticas reconocen también que hay un teorema de Tales Tales era un hombre absolutamente asombroso en su inteligencia capaz de intelecto práctico como para la ingeniería incluyendo ingeniería naval intelecto práctico como para el gobierno de la sociedad inteligencia especulativa como para preguntarse por la Arjé la Arjé Arjé en griego a ver si lo sé escribir Arjé quiere decir principio 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 de Arjé vienen muchas palabras por ejemplo viene arqueología la arqueología es el logos de lo arcaico que también viene de aquí es decir de lo muy antiguo la Arjé la arquitectura y en general lo que tiene Arqui supongo que incluso la palabra Arquímedes debe tener una relación con esto Arjé bueno que es buscar el principio cuando uno le dicen Tales de Mileto que ya vimos que era un hombre polifacético inteligentísimo creo que algunos lo han comparado con Leonardo Da Vinci pero es un Leonardo Da Vinci de siglos antes de Cristo fíjate era matemático político ingeniero filósofo eran muchas cosas realmente un talento superior que es buscar Arjé bueno hemos dicho en lo que borré que la inteligencia hace preguntas pero resulta que las preguntas también tienen su propia jerarquía es decir hay preguntas que dependen de otras preguntas y un día uno se puede preguntar cuál es la primera de todas las preguntas es decir uno puede preguntarse cuál es la pregunta más fundamental de todas por dónde se puede empezar a entender la realidad hay una puerta que me conduzca a la comprensión de qué es lo que hay finalmente en la realidad pareciera que la realidad siendo compleja muestra estructuras subyacentes es decir por favor atención a esto la realidad es compleja pero no es caótica es muy distinto ser complejo a ser caótico si yo voy si yo voy por ejemplo a uno de los tableros de distribución de internet de aquí del convento pues veo una cosa muy compleja eso tiene cables que salen para un lado y para el otro switches luces pero eso no es caótico hay una razón hay un logos hay un logos que explica esa complejidad entonces la realidad es compleja eso se lo encuentra Tales pero quiere saber cuál es el principio o los principios subyacentes qué subyace qué es lo que explica la complejidad si yo hablo con un buen ingeniero de sistemas que los hemos tenido gracias a Dios aquí y le digo qué son todas esas luces qué son todos esos cables entonces con bastante paciencia el ingeniero me empieza a explicar me dice mire esto se llama por ejemplo un hub y entonces este hub es el que está distribuyendo la señal en paralelo para los distintos routers que hay y me meten un vocabulario y me meten una teoría y finalmente yo comprendo por qué esas luces titilan las que titilan y qué significa que una luz no titile y qué pasa cuando una luz se queda continua y así sucesivamente eso es lo que Tales quiere averiguar quiere explicaciones quiere avanzar en el ser quiere encontrar la verdad pero ahora nos preguntamos nosotros pues es que buscar la verdad y buscar el ser lo ha hecho todo el mundo cuál es la novedad de Tales que en el mundo anterior a Tales y a los presocráticos en ese mundo anterior lo más común para dar una explicación es dar una narración una narración en la que intervienen fuerzas fuerzas imposibles de comprender ellas mismas fuerzas que en el fondo son fuerzas caóticas entonces ¿por qué pasa esto? será problema de Efestos tal vez Ares está bravo Zeus se salió con la suya Hera pasó por aquí es decir el mito los mitoi que se dice en griego el mito la narración la narración que toma unos protagonistas la narración con unos protagonistas impredecibles tan impredecibles como el capricho humano era lo que servía de explicación antes de Tales entonces Tales quiere hacer a un lado toda esa mitología toda esa fábula toda esa narración y la realidad más allá de las narraciones a qué me lleva cuál es el principio constitutivo último de las cosas y resulta que este hombre hace una observación interesantísima se encuentra con que tierra adentro hay fósiles el primero que descubre fósiles que yo sepa es Tales precisamente encuentra fósiles con forma de animales marinos y entonces él se hace esta reflexión hasta acá llega el poder del agua por aquí pasó agua el agua el agua es la que explica las cosas finalmente es el agua el principio último el principio que explica lo viviente la fuente de donde todo mana entonces para Tales la Arjé es el agua necesitaríamos un curso muy extenso para ver las distintas respuestas que dan otros esos son los primeros pero la gran novedad ¿cuál es? la gran novedad es cambiemos el mito por el lobos no me des una narración no me des una narración dame una razón ese podría ser el lema esa podría ser la consigna de los presocráticos es fácil para nosotros desde nuestro punto de vista casi reírnos casi burlarnos de esta gente ¿no? decir pero ¿cómo se le ocurre el agua? el agua al principio de todo ¡ay! faltaría más hoy sabemos que hay algo más básico que el agua porque el agua pues tiene hidrógeno oxígeno entonces el hidrógeno pues resulta que tiene un electrón y tiene un protón y resulta que el protón parece que tiene unas cosas que se llaman quarks quarks y entonces parece que un protón está hecho de tres quarks que por unas leyes muy difíciles de exponer nunca aparecen individualmente pero también es posible que la realidad última desde el punto de vista físico no sean los quarks sino que sean unas especies de membranas que vibran en once dimensiones y que son conocidas como cuerdas y la manera como vibran esas cuerdas es lo que hace que a veces aparezca un quark y otras veces aparezca otra cosa eso es lo que llaman la teoría de cuerdas o sea que la física contemporánea sigue buscando la ARGE desde el punto de vista físico una de las esperanzas que hay en este gigantesco laboratorio que está entre Suiza y Francia el CERN que significa Centro Europeo para la Investigación Nuclear la Recherche la Recherche Nuclear una de las cosas que se espera de aquí es que ayude a discernir si se puede pensar oigan la frase tan larga que estoy diciendo ayude a discernir si se puede pensar en diseñar un experimento que convalide o rebata la teoría de cuerdas string theory teoría de cuerdas es eso que he tratado de decir membranas minúsculas un electrón es muy muy pequeño un átomo está prácticamente vacío la proporción es esta si un protón es una mosca que está volando exactamente en el centro de la Catedral de San Pablo en Londres los electrones están pasando por las torres de esa catedral los átomos están casi completamente vacíos entonces necesitamos todavía saber qué es la Arjea desde el punto de vista físico pero ellos no estaban pensando sólo en lo físico Tales estaba pensando en la vida estaba pensando en de dónde viene la vitalidad de dónde viene la fuerza de dónde viene lo orgánico a él le preocupaba todo quería saberlo todo otros dieron otras respuestas el común denominador de todos ellos menos narración y más razón menos mito y más teoría en esa misma línea pues hay que mencionar a hombres como por ejemplo Anaximandro Anaximenes Pitágoras y dos muy grandes Heráclito y Parménides si ustedes se motivan y otros también puede ser una cosa interesante hablar de estos presocráticos en otra oportunidad pero después de esa época de presocráticos aparecen estos personajes que se mencionan aquí los sofistas que son menos conocidos tal vez el más conocido de ellos es Protágoras por su famosa frase de que el hombre es la medida de todas las cosas una frase que él utilizaba a su propia forma a su propio modo entonces los sofistas son como una segunda etapa dentro de este caminar de la filosofía los naturalistas estaban preocupados por la arjé de todo los sofistas dicen algo así como muy parecido a lo del evangelio ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? dice el evangelio los sofistas tienen una teoría semejante preocupémonos en primer lugar por cuál es el bien del ser humano si tú miras el estilo de los presocráticos clásicos es decir Tales Anaximandro Anaximenes Pitágoras y miras el estilo de los sofistas ahí tienes las dos grandes tendencias del filosofar uno es un filosofar como más cosmológico y desinteresado preocupado por la objetividad y otro es más cercano al ser humano más preocupado por el bien del ser humano más preocupado entonces por la subjetividad y la intersubjetividad son como dos tendencias que ya aparecen antes de Sócrates llega Sócrates y una de las características principales de Sócrates es su capacidad de preguntar Sócrates es el gran artista de la pregunta Sócrates es capaz no tanto de revelar la verdad él no se consideraba un revelador de la verdad sino un revelador de la ignorancia para Sócrates el gran servicio que se le debe prestar en primer lugar a la humanidad es revelarle su ignorancia porque el que descubre su ignorancia parece que ya está en mejor condición que el que cree saber sin saber en realidad hay una historia que es medio leyenda probablemente Sócrates fue al lugar más famoso al lugar religioso más famoso de su tiempo y durante mucho tiempo el oráculo de Delfos que era un oráculo dedicado al dios Apolo y le dijo el mensaje del oráculo para Sócrates fue no hay nadie más sabio que tú y entonces Sócrates que parece que siempre gozó de una humildad bastante genuina se fue de su larga peregrinación a Delfos se fue para su casa más bien decepcionado decepcionado de la respuesta porque no le ayudaba mucho salvo a la arrogancia diríamos y decepcionado también de la humanidad porque si yo soy lo mejor que hay estamos mal pero entonces fue donde le vino esa idea o eso es lo que cuentan las biografías la única razón por la que se me puede considerar más sabio es que por lo menos yo sé que no sé por lo menos yo sé que no sé por lo menos yo he descubierto la ignorancia y el que ha descubierto el continente de la ignorancia tiene esperanza de encontrar un día el continente de la verdad de modo que Sócrates es el hombre de la pregunta y Sócrates es el hombre que va a cautivar a la juventud ateniense y entre esos jóvenes a Platón por la increíble honestidad intelectual por el absoluto desapego de las cosas de este mundo es algo casi religioso para todos estos señores la filosofía es una opción religiosa Pitágoras era prácticamente el jefe de una secta era una cosa muy seria lo de los pitagóricos y Sócrates causaba una fascinación como la que causaría un profeta en otros ámbitos y jóvenes como Platón vieron en Sócrates el poder de la palabra para llegar a mostrar la ignorancia y una vez más el que ha logrado mostrar la ignorancia algo sabe de la verdad esos son los antecedentes y por ahora nos quedamos ahí esos son los antecedentes de este personaje absolutamente fascinante un genio entre genios que cautivado por la palabra de Sócrates empieza a pensar que quizás lo más real no es lo que se ve para eso le va a ayudar muchísimo la matemática y le va a ayudar muchísimo el diálogo le va a ayudar muchísimo el aprender a argumentar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de sus siglos Amén